Música Hola Cacerita, buenos días ¿Le queda pancito de hoy? Imagínate que me cambie Tío, me voy a dar todo esto hablando en dulce La princesa caballo Queda la última princesa caballo Diez Veinte No, si las guaguitas están fresquitas Miren, hace tiempo que no habría esto Miren, están fresquitas No deben tener más de un año, miren Papelillos, para fumar tabaco No, están buenas, yo encuentro buenas ¿Y le llegaron las láminas? A Cercadelo, él tiene dulce Ciento cuarenta y siete Trescientos ¿Qué dijiste? ¿Lámina? Ah, ya, al tiro Las láminas, las láminas, las... ¿Dónde mierda le quedaron las láminas? Oiga, y qué benito se recomienda, ¿eh? ¿Dónde quedaron las láminas? Por la mierda No es por pelada ¿Pero se ha dado cuenta a los villacas que es la vecina de la esquina? No, miren, mejor sáqueme las cuatro paltas Voy a llevar dos bolsitas de té ¿Dónde está la lámina? ¿Tiene patito chancho? Cosita rica ¿Y dónde pego esto? ¿Ah? Tío, me voy a hacer el pan acá, porfí ¿Sí? Ya, ya, déjale a tu mamá que la llaman por teléfono ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre como los hombres, po! Ya viene, ya, ¿verdad? ¿Me puede prestar el baño? Oiga y... Me poesía ¿Lo quieres llevar pan calentito? ¡Está rico! 610 ¿Tiene señores suelto? Le voy a dar el vuelto en dulce Ahí van Uno, dos, tres Oiga, tiene fuego que me preste Tucutucu 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 Cuenta Uy, perdí la cuenta Todo de nuevo Pásalo pa' acá, hombre Yo soy especialista en esto Mira, cuatro dedos ahí ¿Cuánto valen los chocolates? ¿100 pesos? Este te va a quedar chupete Parte del cuerpo de mano con cuatro letras ¿Eh? No, ¿cómo va a ser eso? No ponen eso al capo, hombre ¿Sabes qué? No voy a llevar ni una cuestión No, no me queda Pero llega mañana ¿Me puede cambiar esta moneda que está vieja? Por una nueva Ah, hoy no soy fría Mañana, sí Ahí está el cartel ¿Le queda en su gorrón de litro? Yo se lo llevo a su casa más tarde Vaya tranquilo nomás ¿Le puedo dejar por el envase, cierto? Oiga, ¿no tendría los 10 pesos? Ya, pero mañana le pago ¡Le prometo! ¡Sí! Mejor acá Tráigalo pa' acá Si pa' eso está en esta fuerza Me puede prestar el teléfono un minutito ¿Tienes ya resuelto? Oiga ¿Y va a venir el sábado? Compren una pyme este sábado Acá lo conocemos Los vamos a regalonear con descuentos Y los vamos a tratar como siempre 6 de octubre El día de las pymes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!